¡Nah! Que en un mundo pobrío y cinética a las personas sensibles solo nos queda la estética Hostia Maxi, te digo yo que podríamos vender la película de Blue Ray ese y ferrarnos Y así nuestros nietos y los camellos analfabetos del desierto podrán verla La esperanza es esa puta que va vestida de verde Ay, ay, ay